El Temazcal es un baño de vapor, propio en las culturas de México y Centroamérica. Estamos visitando el centro holístico, allá arriba, y nos encontramos con una especie de, yo le llamo horno gigante, sin saber qué es, por supuesto, pero ya Daniel nos cuenta de qué se trata. Bueno, este es un Temazcal, o Inipi, es un sauna que tiene origen Mesoamérica. Este se usaba como para hacer reuniones ceremoniales de sanación. Muy comúnmente, y en la época previo a la conquista española, muchas familias se reunían en los Temazcales, y a veces hasta diariamente, no solamente para sanación, para tener un contacto con la madre tierra, porque la forma del Temazcal está relacionada con el vientre de la Pachamama. Entonces, es como un volver o renacer en el vientre de la Pachamama. Y lo prohibieron después los españoles, porque les parecía gigante y cristiano, porque los indios estaban desnudos allí adentro. Entonces, se perdió un poco el uso cotidiano, pero con el tiempo se fue proyectando a través de los abuelos, de los ancestros, a las nuevas generaciones, para que vuelva este sistema de comunicación con la Pachamama, principalmente, porque no solamente es terapéutico, sino que está relacionado con un ceremonial, que es como volver a contactarnos con nuestros ancestros. Y, Daniel, yo veo este horno, lo llamo yo, ¿no?, chiquito. ¿Qué hacen en este lugar? Acá se calientan las piedras, son piedras de origen volcánico. Cuando las piedras están en el rojo, se pasan al temazcal y se le va agregando agua para que hagan vapor. Esa sería, digamos, una explicación simple. Y, previo a la actividad, se hace una ceremonia del fuego, que es muy linda. Estamos en la parte interior. ¡Oy, qué sonido que tiene esto, ¿no? Sí. Y acá están las piedras, ya calentadas, esto es de tierra, y alrededor donde se sentaban los participantes de esta ceremonia, ¿no? Por lo pronto, nosotros, en este centro, digamos, tratamos de recuperar la ceremonia del temazcal, tal cual lo hicieron nuestros ancestros, pero tiene una connotación casi netamente terapéutica. Porque el vapor que las piedras van soltando, el vapor con hierbas, que hace muy bien a eliminar toxinas, a respirar, esto se mantiene en oscuro y se trabaja muy bien con la concentración, con visualización de colores, respiración. Siempre hay un terapeuta que está especializado en una de estas áreas, que sea respiración, yoga, que apoya la actividad. Entonces, es una actividad que tratamos de mostrar cómo hacían nuestros antepasados, y al mismo tiempo se hace una práctica muy linda que es muy revitalizadora. Y con este entorno, te digo, increíble, ¿no? De flor autóctona, realmente. Hay un trabajo que hacen los riñones en dos días, trabajando con mucho esfuerzo los riñones, con solamente una hora de un temazcal, hace el mismo efecto. Porque el temazcal produce esa eliminación de toxinas que es tan importante. Daniel, ha sido un gusto, realmente. Gracias. El gusto es nuestro. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.